No, 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 tienes remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo, no, 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 que no se te apague la situación, sabes que yo no te dejo plantar, calmao, yo en mi camino, calmao, yo quiero. Si tú me llamas, vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama, vamos. Si tú me llamas, vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama, vamos. Tu casa, mi secreto a batuenguada, y tratando a la movil y yo llamada, ... Andamos con sus motricos, contando todo todito Cuando llegué a la cabeza por la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Si a nosotros le pillamos porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Si a nosotros le pillamos porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si la mujer es bien duro Si no hay teatro de que trama Entiéndeme la llama Yo voy a vivir al mundo Ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de vida Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica Sin tiro cuando mate Me importamos de Manuel Estamos viendo el marcanado Yo siempre he sido una Pero soy una perra en la cama Así que dale, pum, 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 pum Ponle carnavala, pum, 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 pum Tocando eso